...de las condiciones climáticas y vamos a comenzar como teníamos previsto, este encuentro del observatorio, esta conversación en el observatorio de la lengua española y las culturas hispánicas en los Estados Unidos, observatorio que como saben tiene como objetivo estudiar y debatir sobre lo que está ocurriendo con el español y con las culturas hispánicas, con las comunidades hispanas en los Estados Unidos. Normalmente cuando hacemos una actividad que no tiene que ver propiamente con la lengua pues justificamos por qué también nos interesan otros aspectos que no tienen que ver con la lengua pero en este caso no hay que justificar nada porque nos vamos a ocupar precisamente de aspectos relacionados con la lengua y relacionados con el estudio de la lengua española tal y como se utiliza en los Estados Unidos. Para ello tenemos una invitada especial en una semana además en la que se nos han juntado varias actividades. La semana que viene, el día 1, tenemos la representación teatral del rufián dichoso de Miguel de Cervantes en el Doctor Class. El día 3 hay una conversación en el observatorio organizada por la profesora Mary Gaylord de la Universidad de Harvard sobre el teatro de Calderón de la Barca. Y la siguiente semana organizamos también una actividad dedicada a la inmigración española en los Estados Unidos, no la inmigración reciente de jóvenes que están sufriendo la crisis sino de esa inmigración histórica que ha pasado desapercibida a lo largo de las últimas décadas porque se han asimilado completamente a la cultura estadounidense. En fin, tenemos unas semanas muy activas. Pero como decía, hoy tenemos una invitada muy especial a la que va a presentar una colaboradora habitual de nuestro observatorio que es la profesora María Luisa Parra de la Universidad de Harvard. Saben que siempre intentamos contar con profesores de la Universidad de Harvard como anfitriones de nuestras actividades y en este caso la anfitriona será María Luisa Parra que es una colaboradora asidua. Casi, casi abusamos de ella, ¿verdad? Por la cantidad de veces que requerimos de su compañía y de su trabajo para distintos fines. También procuramos en la medida de lo posible colaborar con sus proyectos. Proyectos que tienen que ver con el español en los Estados Unidos y que tienen que ver sobre todo con los hablantes de español como lengua de herencia o como lengua heredada. Ella es la referencia del estudio del español como lengua de herencia en toda esta parte de los Estados Unidos, en Nueva Inglaterra al menos. Ha estado muy interesada por el uso del español por parte de los hispanos, pero en relación con la actividad y en relación con la comunidad hispana y con la comunidad en general dentro de esta zona. Es decir, no sólo está interesada en cuestiones de didáctica de la lengua o en cuestiones de mantenimiento de la lengua, sino también en la manera de llevar eso a la comunidad. Tiene trabajos publicados en volúmenes muy importantes. Tiene también un curso dedicado a cuestiones de español. Es decir, es una persona muy documentada y como decía, es la principal referencia en toda esta parte de los Estados Unidos, lo que es mucho decir y por supuesto en la Universidad de Harvard en relación con el español como lengua de herencia. Así es que los dejo en sus manos. Ella va a hacer la presentación y le agradezco mucho que haya colaborado con nosotros y también a la profesora Dumitrescu que haya querido acompañarnos en esta tarde finalmente un poco lluviosa. Y gracias a todos por venir. Aquí se oye bien. Bueno, muchísimas gracias Paco por tu generosísima presentación y comentarios a mi trabajo. ¿Quieren que haga la presentación en inglés, en español todo? Bueno, muy bien. Entonces, es un gran placer y honor presentar hoy a la profesora Dominita Domitrescu. Es profesora de español, Spanish Linguistics Emerita de la Universidad de California State del Departamento de Lenguas Modernas y Literaturas. Ella tiene un currículum increíble, maravilloso. Los invito a que vean su página de la universidad y vean porque realmente es muy interesante ver la diversidad de trabajos que tiene en las diferentes áreas. Solamente voy a leer algunas cosas. Su experiencia en la enseñanza y sus intereses. Ella ha enseñado una variedad amplia de cursos de lengua y lingüística, graduados, no graduados, con un énfasis especial en estructuras gramaticales, variación sociolingüística, la pragmática y el uso contemporáneo del español. También ha enseñado cursos en literatura peninsular y civilización, estudios de comparación y comparativos de lingüística y filología en francés y en romano. La profesora tiene varios proyectos de investigación que incluyen la sintaxis, la semántica y sobre todo la pragmática, que es el tema que hoy va a ocupar su presentación. Y también está muy interesada en los aspectos lingüísticos de los textos literarios, lenguas en contacto, bilingüismo y traducción. Ella tiene, ha colaborado con muchísimos proyectos, entre ellos la bibliografía electrónica que se ha publicado este año, en colaboración con el Observatorio. Y tiene, solamente para mencionar dos de sus libros más recientes, Hablando bien se entiende la gente, número dos, en colaboración con Gerardo Piña Rosales y Jorge Ignacio Covarrubias, y el español en Estados Unidos, el pluribus unum, enfoques multidisciplinarios, coeditado también con Gerardo Piña por parte de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Para darles una idea de la amplitud y lo prolífico de sus publicaciones, ha publicado en revistas como Hispania, revista de filología española, revista literaria iberoamericana, lingüística, revista de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, El Español Actual, Anuario de Letras, Language and Dialogue, Southwest Journal of Linguistics and Journal of Pragmatics. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y estamos seguros que va a ser una presentación muy interesante. Gracias. Muchas gracias a usted y muchas gracias por la invitación. Estoy realmente muy, me siento muy honrada y muy contenta de estar aquí. Hace meses que no veo lluvia, si querés. Muchas gracias. Bueno, es un tema que se me ha pedido y traté de poner junta la información que pude encontrar. Como ustedes saben, no es un secreto para nadie que el español es la segunda lengua de facto de los Estados Unidos, o como la llamó inspiradamente hace algún tiempo Carlos Alonso, la lengua extranjera nacional del país. Y hay un sinfín de libros y artículos que lo demuestran, incluyendo los numerosos e interesantísimos informes publicados por el Observatorio de la Lengua. Son muchos los que consideran en la actualidad que se debe hablar de un español ya no en los Estados Unidos, sino de los Estados Unidos, como una variedad más de esta gran lengua internacional que es el castellano. Y hablé de eso un poquito antes. Sea como sea, el hecho es que, como afirma rotundamente Francisco Moreno Fernández, la lingüística está aceptando con claridad que el español de los Estados Unidos ha de incorporarse como uno más al mosaico de variedades geolectuales del mundo hispánico. Ello se debe a que este español de los Estados Unidos, o español estadounidense, a pesar de tener como toda variedad de español sus variantes internas, que serían, según el mismo Francisco Moreno Fernández, y cito, un español cubano estadounidense en Florida, uno puertorriqueño exterior en el noroeste, diferenciado del isleño, otro centroamericano estadounidense en el oriente central, y finalmente otro México estadounidense extendido por todo el país. Digo, este español tiene en su conjunto suficiente homogeneidad y estabilidad para poder uno trazar su perfil lingüístico de conjunto. Por supuesto, dentro de este perfil, sus aspectos léxicos son los mejor conocidos, incluso por los no especialistas, ya que la influencia del inglés de larga tradición debido al contacto lingüístico prolongado entre las dos lenguas, es notable sobre todo en el vocabulario del español estadounidense, en el que abundan los así llamados anglicismos, que son en realidad préstamos del inglés adaptados al sistema fonético y gramatical de la lengua receptora, o sea, del español, como los conocidos troca, lonche, brecas, rufo, bill, pero también lo que los especialistas llaman extensiones o calcos semánticos, en los que un vocabulario existente del español agrega un significado nuevo que es propio solo de la voz inglesa con la que tiene parecido formado, o sea, que su cognado, como es el caso de aplicar, carpeta, realizar, librería. También son fáciles de reconocer las influencias del inglés en ciertas construcciones sintácticas encontradas especialmente entre los hablantes de segunda generación, como por ejemplo el uso del gerundio en vez del infinitivo como sujeto u objeto de preposición, fumando es malo para la salud, lo hizo sin sabiendo qué hacía. Algunas simplificaciones del sistema gramatical, especialmente con respecto a la distinción entre el imperfecto y el pretérito perfecto simple, el uso del subjuntivo versus el indicativo, la concordancia nombre-adjetivo, un empleo diferente de ciertas preposiciones, como nos vemos en lunes, depende en lo que diga él, etc. Por supuesto, son bastante frecuentes los calcos léxicos sintácticos, como se llama Silva Corbalán, del tipo tener un buen tiempo, ser seis pies en vez de medir seis pies, cómo te gusta tu carro nuevo en vez de simplemente te gusta tu carro nuevo, o los calcos frasiológicos que Ricardo Otegi considera un tipo de convergencias léxico-culturales típicas de los hispanos bilingües que, cito, hablan español pero viven insertos dentro de la cultura estadounidense y resuelven este desfase recurriendo a la convergencia conceptual. Esta convergencia consiste básicamente en expresar contenidos norteamericanos por medio de significados y estructuras lingüísticas españolas, como decir secretario de Estado en vez de ministro de Asuntos Exteriores, vida en prisión en vez de cadena perpetua, etc. Pero mi intención aquí no es discutir la génesis o la legitimidad de tales vocablos o construcciones, ni tampoco entrar en el tema de cuáles van a seguir siendo condenados o por el contrario acabarán siendo aceptados por la opinión pública e incluidos en las futuras ediciones del DLE, que es el nuevo nombre del diccionario de la academia. Simplemente quería indicar que estos aspectos, los léxicos semánticos y en menor medida los gramaticales son al lado de la alternancia de códigos, o sea la mezcla de español e inglés dentro de un solo y mismo discurso que muchos llaman popularmente Spanglish, los más conocidos y los más discutidos cuando se trata del español estadounidense. ¿Se me oye? Sin embargo, hay otros aspectos que no tienen nada que ver propiamente con la estructura del sistema lingüístico del castellano, hablado con diversos grados de fluidez y corrección por las diferentes generaciones de sus usuarios, sino más bien con el empleo específico de este idioma dentro del contexto comunicativo concreto de los Estados Unidos y con la estructura del discurso resultante. Estos aspectos, con la notable excepción ya mencionada de la alternancia idiomática entre el español y el inglés, son menos conocidos por el público y menos estudiados por los especialistas. Y sin embargo, como acertadamente observa Francisco Moreno Fernández, al hablarse de la integración de las poblaciones migratorias a la cultura del país de acogida, es importante trazar una distinción entre la integración lingüística, que es simplemente un asunto de aprender la lengua del respectivo país, y, cito, la integración sociolingüística, que, si ha de ser completa, requiere familiarizarse con las prácticas sociolingüísticas y comunicativas, entre paréntesis, pragmáticas, y enfatizo esta palabra, del país de adopción. Por otra parte, los estudios de la adquisición de segundas lenguas han planteado siempre la existencia de transferencias pragmáticas entre la lengua materna de los aprendices y la nueva lengua que están tratando de adquirir. Y se puede asumir que la idea de la transferencia pragmática es aplicable también en el caso de los inmigrantes hispanos a los Estados Unidos y de sus hijos y nietos, aunque con diferentes direccionalidades, dependiendo de cuál sea su lengua dominante, el español o el inglés. Y para ofrecer un solo ejemplo de transferencia de este tipo, Félix Bradefer y Coy, que refiriéndose a los hablantes de herencia, un grupo de hispanohablantes muy poco estudiado desde el punto de vista de la pragmática, notan que en Texas, al contestar una llamada en la puerta, muchos usan vengo en vez de voy, tú me dijiste voy cuando te... En lo que sigue voy a ofrecer un breve recorrido por los aspectos pragmáticos de esta variedad de español, el estadounidense, que más han llamado la atención de los estudiosos últimamente. Y recuerdo de paso que por pragmática se entiende, como la definió Jacob May, el estudio de las condiciones de los usos del lenguaje humano, tales como los determina el contexto de la sociedad. Definición que de hecho permite entender el carácter multidisciplinario que reviste la investigación pragmática actual, la cual en realidad ha llegado a subsumir métodos y resultados propios de otras disciplinas afines, como la sociolingüística, el análisis del discurso, la etnografía de la comunicación, el análisis de la conversación, la psicología cognitiva, la filosofía del lenguaje o la comunicación intercultural, entre otros. O si prefieren una definición un poco más puntual, podemos acudir a la que usan Brad Ferry y Koike en su capítulo de recién de Routledge Handbook of Hispanic Applied Linguistics, y que cito en mi traducción, el estudio del uso del lenguaje en contexto desde el punto de vista de los hablantes que usan enunciados y señales no verbales para expresar actividades comunicativas al nivel del discurso y el modo como estos enunciados son interpretados por los oyentes. Entre los temas estudiados por la pragmática en sus diversas facetas teóricas y metodológicas, se cuentan algunos que, a mi modo de ver, son especialmente relevantes para el español estadounidense como componente intrínseco, pero de perfil propio, como dije, del mapa lingüístico hispano en su conjunto, si bien todos los estudios que se han llevado a cabo se han basado, como es natural, en datos concretos de una comunidad estadounidense u otra. Me voy a enfocar en tres de estos temas. A saber, el empleo de los pronombres personales, la realización de ciertos actos de habla con la consecuente expresión de la cortesía verbal y los usos de los marcadores discursivos. Y voy a tratar de mostrar cómo varía la competencia pragmalingüística de los hispanounidenses dentro de los dos subcomponentes que la integran, la competencia pragmalingüística y la competencia sociopragmática. Y otra vez voy a recurrir a Brad Ferry-Koike para definir estos dos componentes. Pragmatic competence refers to knowledge and performance of the conventions of the language used or the linguistic resources available in a given language that convey particular elocutions in contextually appropriate situations. Es una definición sacada de Leach. Mientras que sociopragmática competence is knowledge about and performance consistent with the social norms in specific situations in a given society as well as familiarity with variable of social power and social distance. Y voy a empezar con las formas, entre los usos pronominales, con las formas de tratamiento que representan un claro ejemplo de variación en la competencia sociopragmática de los estadounidenses. Es bien sabido que las formas de tratamiento, o sea, los pronombres que se usan para dirigirse a un interlocutor varían a través del mundo hispano de acuerdo a múltiples parámetros, entre los cuales los más importantes son, dentro de cada variante geográfica de la lengua, la relación entre los interlocutores, la distancia social que los separa y la situación comunicativa en que tiene lugar el intercambio verbal. Mientras que en España se usa exclusivamente tú para dirigirse a un interlocutor con el que se tiene confianza y con quien uno se comunica en situaciones informales, en gran parte de Hispanoamérica el uso en tales situaciones varía entre tú y vos. El trato de tú en tales situaciones recibe el nombre de tuteo y el trato de vos, el de voceo. Por otra parte, en plural, como ustedes saben, también hay diferencias entre el viejo y el nuevo mundo. En este, o sea, en el nuevo mundo, ustedes es la única forma que se usa para varios interlocutores que se les hable de tú, de vos o de usted en singular. En cambio, en España, usted con su plural ustedes está reservado únicamente para el trato formal, ya que para el trato informal se usa en plural vosotros o vosotras. Por otra parte, en Hispanoamérica, el singular usted marca en general distancia o respeto entre los hablantes, aunque en algunos lugares también se dan casos de ustedes o de cariño. Ahora bien, el español estadounidense es hablado por hispanos que proceden de zonas geográficas muy variadas y parece normal que los hispanohablantes de la primera generación sigan usando dentro de sus comunidades de adopción las formas de tratamiento de su país de origen. Sin embargo, se ha observado que este no es siempre el caso. Una gran mayoría de los hispanohunidenses son de origen mexicano o caribeño, o sea, puertorriqueños, cubanos, dominicanos en principal, y la norma en sus países de origen es el tuteo. Sin embargo, especialmente en las últimas décadas, los Estados Unidos han recibido, como sabemos, un gran número de centroamericanos que son voceantes. Y de hecho, según el último informe del observatorio, los salvadoreños representan el tercer grupo hispano más grande del país después de los mexicanos y los puertorriqueños. Y aquí es donde se produce una especie de choque cultural, dado que si los centroamericanos están familiarizados, al menos en teoría con el tuteo que se les enseña en la escuela, los hablantes no voceantes reaccionan muchas veces con perplejidad y hasta irritación o burla al pensar que es ofensivo o gracioso o definitivamente incorrecto cuando se les habla de voz. El resultado parece ser que muchos centroamericanos, aunque no todos, abandonan o reducen su uso del voceo en favor del tuteo, en principal para mejor integrarse en las comunidades hispanas mayoritarias del país. En efecto, ya en 1994, Sandra Schreffler, quien estudió las formas de tratamiento entre los salvadoreños de Houston, había notado que, citó en mi traducción, el deseo de muchos salvadoreños de integrarse en la comunidad mexicana los anima a intentar adquirir maneras de hablar asociadas por lo general con los mexicanos. Para alcanzar este fin, deben deshacerse del rasgo lingüístico que los identifica inmediatamente como salvadoreños o centroamericanos del voceo. Su conclusión fue que el uso del voceo disminuye drásticamente dentro de la comunidad salvadoreña de Houston y que el tuteo está adquiriendo un valor de confianza que antes se consideraba exclusivo del voceo, lo que indicaría un cambio en progreso con respecto al sistema de formas de tratamiento en esta variedad de español fuera de El Salvador. Como dice Schreffler, tú todavía no está firmemente establecido como el paso intermedio entre vos y usted, como es, por ejemplo, el caso de los guatemaltecos que viven en Houston. Pero está en vías de reemplazar a vos en dominios fuera del ambiente familiar. Raymond, por otra parte, estudia el tuteo y el voceo entre los salvadoreños del sur de California, área geográfica donde los salvadoreños son la segunda población hispana más numerosa después de los mexicanos. y observa que se produce lo que este autor llama a reallocation of pronouns, en el sentido de que los salvadoreños de primera generación usan el voceo y el tuteo de una manera que no es propia ni de la norma salvadoreña únicamente, ni de la norma propia del español vernáculo de Los Ángeles, LAVS por sus siglas en inglés, que está siendo estudiado en el Centro de Estudios del Español de Estados Unidos, el CEI U.S., fundado por Claudia Paroni en UCLA. Y aquí en original la cita de Raymond. This in-home salvadoreño-loves dialect contact situation has thus produced a meaningful morphological change within this community of speakers. Inside the Southern California salvadoreño household, the discursive context of use and the meaning of tuteo and voceo have been reallocated compared to their original pre-emigration uses and meanings. In other words, to and vos are each doing something more in these interactions than is reported to be the case in average loves-only or Salvadoran-only discourse, respectively. En cuanto a los hijos de los salvadoreños angelinos, el abandono del voceo en favor del tuteo parece darse de forma categórica según Parodi y también según Raymond. Lo que no ocurre necesariamente en otras comunidades centroamericanas inmigrantes. En que, como señalan Woods y Rivera Mills, quienes estudiaron las formas de tratamiento entre salvadoreños y hondureños de los estados de Oregon y Washington, concluyendo que el uso creciente del tuteo a expensas del voz no representa un cambio categórico, sino más bien una estrategia de integración en las comunidades hispanas no voceandes, manteniendo sin embargo su propia identidad en las situaciones familiares. Y aquí como describen esta dualidad los autores citados. Linguistic insecurities among Salvadorans and Hondurans in the United States in situations of varieties in contact facilitated the accommodation and use of tuteo as a mask and as a method of gaining out group recognition and evading linguistic discrimination. At the same time, voceo is used as a strategic approach for maintaining linguistic and cultural identity, especially in familiar domains. Y también Lipsky observa un marcado declive en el uso del voceo por los salvadoreños de segunda generación, quienes ya no emplean la morfología verbal correspondiente a dicho trato, pero sí conservan el voz como apelativo al final de preguntas o aserciones, probablemente como afirmación de su identidad salvadoreña. Por ejemplo, ¿Vienes mañana, voz? Se puede decir que el abandono parcial o total del voceo, especialmente en el trato extracomunitario con hispanos de otras procedencias, es una manifestación de un fenómeno más extenso y más abarcador que ocurre a lo largo y ancho de los Estados Unidos, donde especialmente en las grandes metrópolis, entran en contacto hispanohablantes de muchos orígenes y muchos niveles sociales, y se produce lo que los lingüistas llaman una acomodación o nivelación dialectal, en el sentido de que los hablantes de un dialecto adoptan rasgos de otro dialecto por diversas razones, que muchas veces son de índole familiar, por ejemplo, los trabajos de Potovsky sobre los hispanos de etnicidad mixta. El excelente trabajo de Sonerson, de 2013, quien trabaja con el corpus de habla salvadoreña más extenso hasta la fecha, con 369 informantes, desarrolla en detalle esta idea de la acomodación lingüística presente en el uso del tuteo y del voceo de los salvadoreños de Houston y de Washington, D.C., en contraste con las formas de tratamiento usadas por los salvadoreños de San Salvador y de San Miguel. Su conclusión, que coincide con la de los estudios previos, es que hay Por otra parte, parecen darse también cambios en el uso del tuteo en las comunidades hispanas estadounidenses. Lipsky, por ejemplo, comenta sobre el comportamiento de los padres centroamericanos que después de vivir un tiempo en los Estados Unidos, abandonan paulatinamente el uso de usted con los niños, una costumbre firmemente arraizada en las familias centroamericanas que tratan de acostumbrar a sus hijos a esta forma de respeto y toleran con cada vez más frecuencia que los hijos les hablen no de usted, sino empleando alguna forma de confianza, como el tú, por ejemplo. De hecho, la expansión del trato de tú en detrimento de usted en ciertos contextos fue observada ya hace tiempo también en la Comunidad México-americana fronteriza de Arizona. En un breve artículo publicado por Dolores Brown en España en 1975, esta investigadora se preguntaba si se trataba de algún cambio en marcha y ofrecía como respuesta la afirmación de una de sus informantes. En tiempos pasados acostumbrábamos llamar de usted a nuestros padres y abuelos. Hoy en día se usa el tú. En otros casos, los hablantes de herencia pueden mezclar el tuteo y el ustedeo, especialmente en el caso de la morfología verbal, que como se sabe, tiende a simplificarse entre los hablantes de segunda o tercera generación, lo que resulta en enunciados socialmente contradictorios como los siguientes. Mira, como usted es un señor mayor, te voy a ayudar, aunque esto yo no lo hago normalmente. Es de un cubano americano de tercera generación de Miami. Oh, estimado profesor, prometo entregarte a usted mi trabajo mañana a primera hora. Gracias por tu comprensión. Cubano americano de segunda generación nacido en Miami. Para mí los ejemplos han sido recogidos por Andrew Lynch. Este último mensaje electrónico de un estudiante a su profesor me recuerda por lo demás que también mis estudiantes de herencia tienden, tendían a tutearme a pesar de la gran diferencia de edad que nos separa. Y no para mostrarme un cariño especial, sino porque bajo la influencia del inglés que solo tiene el you, es de suponer que los jóvenes que favorecen los usos del inglés entre sí pierden la distinción entre los grados de formalidad propios del español nativo de sus padres y abuelos. Esta es, por ejemplo, la conclusión de un estudio de Sigüenza Ortiz de 1996 que muestra que los hablantes del este de Los Ángeles, dominantes del inglés, tienden a crear un sincretismo en la segunda persona singular, con tú desplazando a usted en varios dominios de uso. Y ha habido incluso lingüistas que han postulado el avance del tuteo frente al ustedeo en los Estados Unidos como un cambio sociolingüístico en marcha, el caso de Jaramilia de 1995, quien parte de datos recogidos en Nuevo México. Aunque otros, como Klein y Lynch, opinan que más bien se trata, cito, de un proceso de sobregeneralización del pronombre tú debido al uso preferente de tú en el ambiente de la familia nuclear, incluso en la generación mayor. Como explican estos autores, si el tuteo es la forma más frecuente en la familia nuclear, es la primera que se adquiere y luego se sobregeneraliza en los demás ámbitos, proceso impulsado también por el uso preferente del inglés en muchos contextos y la falta de exposición al español en el ámbito escolar, donde en muchas zonas de Latinoamérica predominarían las formas de usted entre maestros y estudiantes, y donde el hablante desarrollaría una conciencia formal de la distinción entre los pronombres de tratamiento y sus respectivas formas gramaticales. Fin de la cita. Otros usos pronominales que han sido estudiados en la comunidad hispanounidense y que parecen ser dignos de interés desde el punto de vista pragmalingüístico esta vez, tienen que ver con la expresión de los sujetos impersonales. Bueno, por supuesto, se han notado cambios particularmente de frecuencia en el uso de los sujetos pronominales con referentes específicos también, pero no voy a entrar en este tema. Por ejemplo, Gervasi, trabajando con un corpus del habla del suroeste de los Estados Unidos recogido por López Blanch, Blanch, dice todo el mundo, sí, y comparando sus datos con un corpus monolingüe de la Ciudad de México, también de López Blanch, observa que los bilingües estadounidenses tienden a favorecer los usos de uno y de la tercera persona plural en detrimento del C impersonal, inclusive o inclusivo o exclusivo, respectivamente. C puede tener ambos valores, ¿no?, dependiendo del tipo de tarea discursiva. La hipótesis de Gervasi es que la preferencia por formas paralelas en inglés para expresar impersonalidad, one, y respectivamente they, representa una forma de convergencia o transferencia indirecta, como diría Silva Corfalán, similar a la observada en 1995 por Morales en la comunidad puertorriquena. Por otra parte, un paso más hacia la transferencia indirecta de las formas impersonales inglesas con Bay en el habla de los bilingües ha sido observada por Otegi y Lápidos, Lépidos, ¿cómo se pronuncia? ¿Qué? Lápidos. Quienes discuten instancias en las que el pronombre ellos pierde su valor referencial específico en el habla de los hispanos neoyorquinos, aunque los autores explican claramente que no se trata de un uso categórico de los bilingües debido al contacto con el inglés, sino solamente de un aumento significativo de este uso, que no es desconocido tampoco en el habla monolingüe de ciertas comunidades hispanas. Como explican los autores del estudio citado, the use of overt, nonspecific areas in New York City is not an instance of grammatical innovation, since examples of overt, nonspecific areas are found in Latin America as well. The New York City usage is rather a change in the strengths of governing constraints, leading to sharp increase in the frequency of overt, nonspecific areas, and is therefore an example of the well-known phenomenon of contact communities intensifying and expanding linguistic behaviors that were already incipient in the varieties of origin. La transferencia indirecta de Silva Córdova. Voy a pasar a otro tema, los actos de habla y la cortesía. Otro aspecto que estudia la pragmática ya desde sus principios como disciplina lingüística independiente es la forma en que se realizan en diferentes lenguas y culturas los así llamados actos de habla o actos verbales definidos en la nueva gramática de la lengua española, la última, como las acciones que se llevan a cabo empleando palabras muy a menudo en su función apelativa, pero también en diversas manifestaciones que adquieren convencionalmente un valor institucionalizado. Ejemplos de tales actos de habla son saludar, agradecer, disculparse, prometer, felicitar, piropear, etc. Hay una literatura de especialidad muy nutrida acerca de las fórmulas lingüísticas rutinarias que se usan en español y otras lenguas para expresar de forma adecuada la intención comunicativa del hablante, así como acerca de las maneras directas o indirectas en que dichos actos de habla se pueden llevar a cabo en cada situación concreta. Y voy a saltar ejemplos de actos de habla directo e indirecto para expresar un mandato. Los hablantes que no dominan totalmente un idioma, ya sea porque lo están aprendiendo como segunda lengua o porque son hablantes de herencia de segunda o incluso de tercera generación, pueden diferir de los nativos en la realización de un acto de habla en la lengua que aprenden o que dominan menos, en nuestro caso, el español de los hablantes de herencia estadounidenses. En el caso de los aprendices de una segunda lengua, la lingüística aplicada suele hablar de errores pragmalingüísticos que consisten, según Tomás, en saber qué decir, pero no saber cómo decirlo correctamente y errores sociopragmáticos que según la misma autor consisten en no saber qué decir o no decir lo apropiado como resultado de haber transferido reglas sociales incongruentes o sistemas de valores y creencias de su cultura y lengua nativa. En el caso de los hablantes de herencia, en cuyo bagaje lingüístico convergen dos idiomas, ambos nativos en mayor o menor medida, creo que se debería hablar más bien de soluciones pragmáticas divergentes o híbridas, como voy a explicar. En un estudio mío que he realizado sobre la expresión de la gratitud y la respuesta a la misma con hablantes de herencia comparados con hablantes nativos de español y hablantes nativos de inglés en California, he notado la presencia de numerosas, si bien sutiles, divergencias pragmalingüísticas. Por ejemplo, algunos hablantes de herencia han acudido a traducciones literales de fórmulas de agradecimiento del inglés, diciendo, por ejemplo, al final de una invitación a comer en casa de un amigo, gracias por un buen tiempo, o sea, thanks for a good time, en vez de usar una expresión más idiomática, como lo pasé muy bien o algo por el estilo. Otros dijeron, cuando se les agradeció la invitación, tenemos que hacer esto otra vez, que también es un calco del inglés, we have to do this again, en vez de las fórmulas más castizas escogidas por algunos de los nativos, como vamos a repetirlo pronto o la próxima vez invito yo. También me llamó la atención la frecuencia con la cual usaron ajá, como reacción a una expresión de agradecimiento, una interjección informal muy común en inglés, en lugar del más formal, you are welcome, pero no usada en español en tales situaciones. O no te preocupes, pierde cuidado, don't worry, en vez de por nada, no hay de qué. Se deduce de aquí que la influencia del inglés se puede extender de forma suprepticia a las realizaciones lingüísticas de unos actos de habla muy frecuentes. Y agrego que en el sur de California la réplica más frecuente después de gracias es la variante mexicana, ándale pues. Otro estudio de Pinto y de Pablo Sortega centrado en los actos de habla de la petición y de la queja en que también participaron hispanohablantes nativos de México, anglo- parlantes nativos de los Estados Unidos y hablantes de herencia de este último país demostró sin lugar a dudas que los hablantes de herencia se acercaron más en su comportamiento verbal a los anglo-hablantes. Por una parte, en el caso de las peticiones rehuyeron sistemáticamente las estrategias directas. Se trataba de pedirle a un compañero de cuarto que limpiara la habitación. Y en el caso de las quejas sintieron la necesidad en más ocasiones que los monolingües de español de justificar su queja, lo que representa pragmáticamente hablando una mitigación del impacto de la queja sobre el oyente. Por otra parte, y al igual que en el estudio previamente mencionado sobre la gratitud, los autores de este estudio notaron una especie de hibridez lingüística, como dicen ellos, en las fórmulas lingüísticas usadas, que contienen vocablos españoles, pero traicionan un patrón sintáctico en inglés. Por ejemplo, para pedirle a un compañero de clase sus apuntes, varios hablantes de herencia usaron pedidos atenuados como, ¿estaría bien si me las prestarías? ¿O es posible que me prestes tus apuntes de clase calcados sobre fórmulas rutinarias de pedido en inglés, como, ¿would it be all right if or is it okay? ¿is it possible? Aunque los pedidos indicados no son agramaticales, no se puede decir que sean, dicen ellos, un mecanismo convencional en el español de los monolingües para realizar peticiones, y por eso no salieron en los datos recogidos de este último grupo. Por su parte, Emily Bernate, en su tesis doctoral de este año, defendida en la Universidad de Houston, estudia la cortesía verbal, o sea, cortesía verbal para ella, quiere decir, expresadas a través de formas verbales, como el condicional o el subjuntivo imperfecto, en el habla de los hombres y mujeres de dos grupos de informantes texanos, representando dos tipos de bilingüismo, estable en Brownsville y transicional en Houston, y los compara con un grupo de monolingües de la Ciudad de México. Su conclusión es, cito, la cortesía verbal disminuye a medida que aumenta el contacto con el inglés. Eso no quiere decir que estos hablantes bilingües sean menos corteses que los monolingües, sino que simplemente expresan su cortesía a través de medios lingüísticos diferentes, similares a las formas en que se realizan estos actos en inglés. Lo que hace que Bernate concluya que, when making requests, they use more modifiers and indirect speech acts compared with native Spanish speakers. The researchers postulate that Spanish heritage speakers adhere more closely to English language norms when speaking the minority language, creating a unique intercultural style by referencing one language lexically and another pragmatically. Lo que demuestra que estos dos, lo que demuestra estos dos últimos estudios y otros que se han llevado a cabo en la misma línea es que en última instancia los hablantes de herencia quienes por regla general son dominantes del inglés, favorecen la realización indirecta de muchos actos de habla que en el caso de los hispanohablantes se llevan a cabo de una forma las más de las veces directa y sin rodeos. Es muy reveladora en este sentido la tesis doctoral realizada por Carolina Gutiérrez Rivas en 2007 y sus trabajos subsiguientes sobre las peticiones en tres generaciones de cubanos en Miami. Esta autora parte de la premisa de que el contacto con el inglés de los Estados Unidos cuyas normas pragmáticas han sido categorizadas dentro del marco de la cortesía negativa parece poner en marcha un proceso de calco pragmático que complementan las perífrasis y el léxico de los bilingües al pedir favores. Su investigación demostró que los cubanoamericanos de la tercera generación tendían a formular peticiones con dos núcleos uno positivo de trato solidario reflejo de su aparente lealtad hacia las normas de interacción de las generaciones de sus abuelos y otro negativo que reflejaban su preferencia hacia la cortesía negativa más propia de la sociedad estadounidense de habla inglesa. Mientras tanto sus abuelos la primera generación reflejaban una ideología de solidaridad y de cortesía positiva con estrategias más directas parecidas a las documentadas por otros investigadores en la isla de Cuba. La dirección o indirección de un acto de habla depende como se puede inferir de lo anterior del concepto de cortesía que es propio de una comunidad. Así que en lo que sigue voy a explicar muy brevemente qué consiste la llamada teoría de la cortesía. Tengo tiempo. Los primeros en formular una teoría en su intención universal de la cortesía fueron Penelope Brown y Stephen Levinson quienes echaron mano del concepto de imagen social en inglés face de Goffman para plantear que cada individuo tiene una imagen positiva el deseo de ser apreciado por los demás y de afiliación a su grupo y una imagen negativa el deseo de autonomía de que sus acciones no sean impedidas por los demás y que por consiguiente hay dos tipos de cortesía también. Una cortesía positiva que atiende a la imagen positiva de los interlocutores y una cortesía negativa que vela por la imagen negativa de los mismos. Algunos actos de habla como el agradecimiento el cumplido la felicitación se dirigen por definición a la imagen positiva del oyente y por tanto son intrínsecamente corteses mientras que otros como los mandatos los pedidos las reprimendas no lo son ya que amenazan la imagen negativa de este sin que esto significa que sean necesariamente descorteses. en la teoría de Brown y Levinson la cortesía consiste básicamente en atenuar las amenazas a la imagen negativa del interlocutor protegiéndola mediante estrategias de mitigación o el uso de actos de habla indirectos. Los planteamientos de Brown y Levinson por muy innovadores que hayan sido en su momento ya que han sentado las bases teóricas y metodológicas de toda esta rama de la trigmística que es el estudio de la cortesía verbal han sido ulteriormente bastante criticados e implícitamente modificados y enriquecidos con otras perspectivas menos anglo o eurocéntricas y con nuevos métodos de trabajo y nuevos conceptos como por ejemplo el de autoimagen de equilibrio de imágenes del hablante y del oyente de actos de realce de la imagen en contraposición a los amenazadores de la misma etc. Hoy en día especialmente entre los estudiosos de la cortesía verbal en español que son muchos y que han obtenido resultados muy interesantes en este dominio predominan los enfoques sociodiscursivos que enfatizan la idea de que la cortesía así como la descortesía son algo que los interlocutores negocian y evalúan en el momento de la interacción partiendo de las expectativas que comparten en base a las normas culturales de la comunidad a la que pertenecen. Ahora bien no hay duda de que las normas culturales varían mucho de una comunidad hispana a otra y que algunas comunidades favorecen la cortesía positiva como expresión de la solidaridad entre sus miembros mientras que otras conceden más importancia a la cortesía negativa como expresión de deferencia y respeto a las jerarquías. Como comentan hipotéticamente Márquez y Plasencia después de pasar revista a un gran número de estudios de la cortesía realizados en el ámbito hispano que demuestran precisamente esta variación cito en mi traducción si colocáramos los diferentes estudios analizados en un continuo de cortesía encontraríamos a los argentinos los españoles y los venezolanos de estos estudios situados en un extremo del continuo seguidos por los chilenos y los uruguayos en el medio y los mexicanos ecuatorianos y peruanos en una posición ligeramente inferior hacia el extremo negativo del continuo sin embargo hay que observar que la variación sociopragmática en el mundo hispano es un área de estudio emergente y todavía no se ha llevado no se ha llegado a conclusiones definitivas por ahora se han estudiado en principal las diferencias sociopragmáticas entre el español peninsular y algunas variedades de español latinoamericano y muchos menos entre las variedades de español latinoamericanos entre sí en cuanto a las estrategias de cortesía del español estadounidense resultan todavía menos estudiadas por no decir que están prácticamente en pañales es interesante mencionar a este efecto el único artículo dedicado enteramente al tema de la cortesía en el español estadounidense de Cashman termina con varias páginas de recomendaciones para futuras investigaciones ya que como dice la autora a pesar de tres décadas de investigación la cortesía lingüística en el español de los Estados Unidos queda un tópico relativamente sin examinar las únicas conclusiones que resultan con cierta claridad de los relativamente pocos estudios realizados en este campo son por una parte como he mencionado el aumento de las estrategias de cortesía negativa entre los bilingües dominantes del inglés y por otra la conexión entre la expresión de la cortesía y la alternancia entre el español y el inglés aparentemente los bilingües estadounidenses según los autores que se han interesado por el tema de la alternancia de códigos escogen el uso del inglés como estrategia mitigadora o intensificadora en la realización de actos de habla amenazantes para la imagen del interlocutor por ejemplo hablando de los pedidos que son desde luego el acto de habla más estudiado en el español estadounidense lo ha estudiado también Chelsea Nichols en 2009 hablando de pedidos electrónicos Valdez nota with regard to code switching in both direct and indirect requests one can say that such language alternation takes place strategically and serves both to mitigate and to aggravate requests o también ha sido estudiado en respuesta a actos de habla halagadores para la imagen como es el caso de los cumplidos las consideraciones anteriores sobre el posible rol pragmático de la alternancia de códigos nos lleva para concluir a un tema a caballo entre la pragmática y el análisis del discurso es de los marcadores discursivos en el habla bilingüe los marcadores o conectores discursivos son una clase morfológicamente heterogénea ya que puede incluir adverbios conjunciones interjecciones e incluso segmentos más complejos pero funcionalmente homogénea ya que sus componentes tienen una misma varia discursiva básica y cito de nuevo a la nueva gramática de la lengua española orientan la manera en que la oración o el fragmento oracional sobre el que inciden han de ser interpretados en relación con el contexto precedente y con las inferencias que de él se obtienen lo interesante del caso es que estos marcadores pueden tomarse de otra lengua donde por diferentes razones pueden ser percibidos como más adecuados o más representativos de las intenciones comunicativas del hablante en cuestión o simplemente pueden marcar solidaridad con la comunidad bilingüe en la que uno pasa a integrarse no voy a entrar en la discusión acerca de si se trata de cambios de código o de préstamos momentáneos la mayoría de los lingüistas se inclinan por la segunda hipótesis debido a su alta frecuencia de uso y a otros criterios diferenciadores pero si voy a recordar algunos estudios acerca de este tema en el habla de los bilingües estadounidenses entre los marcadores discursivos que han sido analizados con más frecuencia se encuentran los españoles como entonces tú sabes y pues y los ingleses so and like you know anyway but I mean igual algunos de los cuales dicho sea de paso han sido estudiados también en el francés de Montreal Torres por ejemplo en 2002 encuentra funciones específicas para los marcadores so and you know en el discurso en español de neorriqueños de segunda y tercera generación Aaron 2004 estudia la frecuencia de uso de entonces y so en el habla de nuevo México mientras que Torres y Potovsky 2008 estudia los mismos marcadores en el habla de bilingües mexicanos puertorriqueños y mejiriqueños o sea latinos de descendencia mixta de padre mexicano y madre puertorriqueña en la ciudad de Chicago notando el aumento progresivo de so en detrimento de entonces a través de las generaciones la pregunta que se hacen estas autoras y que todavía no tiene respuesta ya que hacen falta más estudios en este sentido es si so va a desplazar por completo a entonces en el futuro es de notar que so así que entonces y como junto con otras expresiones como o sea I mean este en el habla de estudiantes méxico-americanos han formado también el objeto de un estudio de Sánchez Muñoz en 2007 por otra parte Aisha Saeed Mohan ha estudiado los marcadores como entonces y tú sabes primero en su tesis doctoral de 2006 y luego en varios artículos derivados de esta tesis trabajando en todos los casos con un corpus de bilingües de la Florida en su estudio de tú sabes esta autora destaca las funciones pragmáticas de este marcador en cuanto a estrategias de cortesía positiva pero no se arriesga a plantear que los bilingües de su estudio transfieren las funciones pragmáticas de you know a tú sabes su estudio de 2008 dedicado al uso de cómo tampoco hace tal afirmación patente aunque examina con cuidado los valores pragmático-discursiva de cómo discursivos de cómo a través de tres generaciones de hispanohablantes también en 2008 sale su estudio sobre el uso de entonces entre los mismos hablantes de la Florida y luego en 2014 Saeed Mohan publica un artículo de síntesis sobre los marcadores discursivos en el español estadounidense subtitulado estado de la cuestión por otra parte en el mismo año 2014 Nidia Flores Ferran vuelve a estudiar los marcadores discursivos so, pues y entonces y otros más en las narrativas orales de los puertorriqueños nacidos en Nueva York comparándoles con el uso que hacen de ellos los isleños y llegan a la conclusión de que such repeated items English discourse markers seem to become permanent fixture to a high degree in the Spanish of New Yorkers while this is the case English discourse markers has also been long present in the speech of island Puerto Ricans therefore it is not possible to claim that a replacement of Spanish discourse markers is in process however the pragmatically dominant language in these narratives was Spanish and in instances in which English-Spanish double markers were evidenced adjacent to each other or in phrases we can claim that there is the likelihood of a grammatical in progress in New Yorker Spanish similar to what has been claimed by Torres and Potos that is double markers in English and Spanish coexist for now in particular this grammaticalization in progress may be evident in instances in which semantically similar discourse markers appeared in the speech of the New Yorkers como se puede observar de todos los marcadores discutidos el que más ha merecido mayor atención por parte de los investigadores es el marcador consecutivo SO sobre el cual Silva Corbalán había notado ya en 2001 que cito ha sustituido así que incluso en el habla de los inmigrantes de primera generación hasta el punto de que hoy muchos investigadores piensan que ya se puede considerar parte integrante del español estadounidense de todas las categorías de hablantes incluso de aquellos que rebullen conscientemente el uso de los sangricismos como explica Lipsky la inserción de O de SO cito se da en el habla de una amplia variedad de bilingües en español e inglés en los Estados Unidos desde hablantes dominantes en español hasta bilingües equilibrados y hasta semi hablantes de español marcadamente dominantes en inglés y también se encuentra en el habla de muchos individuos que repudian cualquier uso consciente de anglicismos también ha sido observado en el habla de hispanohablantes nacidos y criados fuera de los Estados Unidos pero que llegan a ser bilingües al aprender inglés en los Estados Unidos de los hablantes bilingües que introducen SO en su discurso en español algunos acuden libremente a diferentes tipos de cambio de código al hablar informalmente con otros interlocutores bilingües mientras que otros lo hacen muy raramente o no lo hacen en absoluto también es cierto que a veces ocurre lo contrario hispanos que casi han perdido su lengua ancestral los así llamados bilingües vestigiales por Lipsky y cuya lengua dominante es el inglés pueden acudir a marcadores discursivos en español para señalar algún tipo de conexión con sus raíces en este sentido Field escribe lo siguiente está hablando de los bilingües de California en situaciones de desplazamiento lingüístico avanzado donde no todos los participantes tienen un dominio elevado del español un bilingüe cuya lengua más fuerte o dominante es el inglés puede cambiar brevemente al español para identificarse con el grupo no dominante sembrando en la conversación una o dos palabras en español como los marcadores discursivos pues mira órale a veces esto puede ser algo deliberado y consciente este tipo de cambio ha sido llamado emblemático porque las palabras mismas se convierten en emblemas simbolizando solidaridad y pertenencia al grupo por eso en un trabajo mío anterior afirmaba que la alternancia de código de códigos en general y el uso de marcadores bilingües en particular representa en el nivel de la interacción comunicativa entre hispanounidenses una estrategia de imagen de afiliación intragrupal y simultáneamente de autonomía extragrupal o más concretamente que se trata esencialmente de una actividad de imagen de doble vertiente por así decirlo que refuerza la afiliación entre los miembros de la comunidad hispanounidense una comunidad definida por su bilingüismo y su biculturalismo y al mismo tiempo los distingue de los miembros de otras comunidades bilingües o monolingües que cohabitan con ellos en los Estados Unidos pero participan de otras culturas y otras actitudes sociolingüísticas como se puede ver los estudios que he citado acerca de la pragmática del español estadounidense están muy lejos de resultar suficientes especialmente en comparación con el aluvión de estudios existentes en este momento sobre la pragmática del español hablado por los monolingües en los países donde esta es lengua oficial los investigadores que han trabajado con latinos estadounidenses de varias generaciones han privilegiado el estudio de las formas de tratamiento y de los marcadores discursivos dos temas por los cuales resulta relativamente fácil recoger datos dada la alta frecuencia con que se usan en la interacción verbal diaria menos estudiados han sido como he indicado los actos de habla y las manifestaciones de la cortesía positiva o negativa por ser mucho más difícil recoger este tipo de datos en la interacción natural o sea recoger un corpus significativo en realidad ante esta escasez de datos con respecto a la realización de otros actos de habla más allá de los pedidos sería realmente difícil avanzar generalizaciones respecto a la cortesía hispanounidense excepto que es de suponer teóricamente hablando que debido por una parte a la procedencia heterogénea de los hispanos ligados de todos lados del mundo hispanohablante y por otro a la influencia innegable del inglés especialmente en las generaciones más jóvenes o nacidas en suelo norteamericano se está produciendo una nivelación sociolingüística en esta área también posiblemente con una tendencia más marcada hacia una especie de cortesía negativa más propia no sólo del mundo anglosajón sino también en cierta medida del mundo mexicano ya que los hablantes de esta variedad están diseminados por todo el país pero eso podría ser pura especulación por ahora sólo los estudios futuros lo podrían esclarecer repito hace falta estudiar más actos de habla y luego contrastar los resultados obtenidos acerca de diversas comunidades estadounidenses para ver en qué medida se pueden establecer paralelos y detectar tendencias comunes tanto desde el punto de vista de los contactos de dialectos con la nivelación lingüística consecuente así como también desde el punto de vista de la influencia inherente y avasalladora del inglés entre las generaciones nacidas en este país la pragmática del español estadounidense está esperando a sus investigadores para llenar las lagunas existentes y para llegar al nivel de los estudios sobre otros aspectos de este idioma al norte de Río Grande y el observatorio y su dedicado y competente equipo y su director son un excelente y prometedor hito en este camino muchas gracias perdón 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 muchísimas gracias pido perdón por la excesión no me había dado cuenta si hay preguntas o comentarios tengo un ejemplo hablando con mis estudiantes latinos ahora sobre el tema de la coexistencia y las uniones que están haciendo usan mucho la frase pero like el como el como pero lo ponen con pero like lo están casi casi lexicalizando y otra parte de la plasmática que me parece fascinante es el tema de la negación que lo veo mucho con mis hijos y yo les digo por ejemplo no tienes tarea y me dicen sí o es una oración negativa y me dicen no siempre tengo que checar con ellos si están negando que no se están afirmando la negación porque en México usamos un no para afirmar el no y acá es un no para negar ese no un no para esperar una respuesta positiva exactamente son otros ejemplos porque preguntar en inglés don't you know where is that street por ejemplo parece súper súper descortés mientras que no sabes dónde está esta calle es normal en español pero bueno no sé si la audiencia tiene preguntas comentarios observaciones están todos agotados me encantó como salta lo que soy donde me encantó la parte de cuando uno pierde el post y comienza a adquirir el tú yo creo que no necesito el micrófono no es para grabar oh perdón ok no entendí yo sigo usando el voz porque obviamente no nací aquí pero en el salvador cuando también existe el tú pero hay una diferencia de diferencia de sexo históricamente el tú fue empleado más por las mujeres que por los hombres el tú históricamente en el salvador se veía como algo bastante suave tanto así que los prejuicios si los hombres se les ocurría decir tú se veían como afeminados no sé si tú estoy tratando de tú en este momento en lugar de usted no sé si hay investigaciones en ese respecto diferencias de sexo no solamente en Latinoamérica he oído comentarios sobre esto no he encontrado un estudio pero he oído comentarios es muy interesante seguir en esta línea y usando el voz obviamente que lo usamos en Centroamérica yo he vivido en Guatemala cinco años en San José Costa Rica también como en el francés y también antes en el español creo cuando usamos usted y después pedíamos permiso si te podía tratar de vos tratar de vos quiere decir intimidad tratar de vos quiere decir confianza y tratar de vos quiere decir que ya somos amigos tratar de tú o de usted quiere decir que no somos amigos y algunas veces en Centroamérica había que pedir permiso que no podemos tratar de vos si ellos somos amigos otra es la conjugación del vos que cambia algunas personas que en Centroamérica hablando de Centroamérica que han adquirido el tú termina algunas veces y tú no querés querés pero el querés es vos vos no querés ir entonces es una combinación de los dos del pronombre tú pero la conjugación terminando como se conjuga el vos vos querés en lugar de tú quieres tú querés o al revés la forma de tú y usar vos como apelativo exacto me imagino que so 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 sí bueno nada más eso quería compartir muchas gracias muchas gracias en la clase en la clase o sea cómo se traduce todo esto en el contexto de enseñanza y en una clase con hablantes de herencia o en clase mixta donde están ambos yo siempre he sido partidaria de explicar un poco de sociolingüística en todas las clases de lengua o sea explicar lo de la variación lingüística y de que existen varias formas y que una forma no es estigmatizada como se piensa siempre se lo explico se lo explicaba ahora ya no enseña después de 50 años de enseñar se lo explicaba a los estudiantes y les gustaba saber eso creo que es importante estoy editando ahora un libro sobre cómo se enseña la pragmática del español que va a salir en Inglaterra en Routledge y precisamente se trata de estrategias de enseñanza de todos los temas de pragmática así que creo que es importante desde el principio explicarles eso de la estigmatización eso de la variación lingüística eso de los registros o sea los conocimientos sociolingüísticos que a veces no se imparten en estas clases y creo que deberían impartir no sé si contesté su pregunta pero este es mi enfoque y sé que les interesa sé que les interesa mucho porque preguntan cómo es correcto que digo depende de la situación depende no es un blanco y negro siempre se sienten felices de ver que no están hablando mal sino que quizás no están hablando como deberían en tal situación pero que pueden usar estas formas tranquilamente en otros entornos de cortesía positiva y de cortesía negativa el continuo del que hablaba antes en el cual se puede ordenar el territorio hispánico de lugares en los que predomina una cortesía más negativa y lugares en los que predomina una cortesía más positiva que tiene a los argentinos y a los españoles por un lado y que tiene a los mexicanos por otro que pusieras algún ejemplo de esos dos polos para aprenderlo más se trata por ejemplo de esta idea de las sociedades orientadas hacia cortesía positiva o negativa salió del libro de Haber que escribió el primer libro de pragmática del español o sea la cortesía verbal perdón de cortesía en español y en el caso de las sociedades orientadas hacia la cortesía positiva predominan estos actos de realce de la imagen del interlocutor o sea mostrar solidaridad mostrar afiliación y no tener miedo a imponer por ejemplo o sea la batería está agotándose pero ya no la necesitamos ya no la necesitamos entonces por ejemplo los pedidos en una sociedad de este tipo se hacen directamente sin tratar de usar mucha mitigación mientras que en las sociedades por ejemplo hay estudios de la sociedad peruana que parece que es bastante donde usan diminutivos incluso para pedir para pedir pan o preguntan cuántos panes quiere un hito un hito en vez de uno o dos hitos que es una manera cortés de pedir o sea en este caso no solamente la forma de tratamiento sino también las las formas de interacción son mucho más jerarquizadas y por ejemplo en esta sociedad sociedades orientadas hacia la cortesía positiva la sociedad hispanohablante si se puede hablar de una generalizando es siempre más directa que la norteamericana la angloparlante por ejemplo estas interrupciones el hablar mientras que tu interlocutor habla interrumpir tomarle la palabra de la boca y terminar la idea o hablar son señales de solidaridad son cooperación son mostrar interés y cooperación o sea no se consideran como consideran los anglohablantes formas de descortesía porque los hispanohablantes no los consideran descortesias hablar al mismo tiempo es simplemente mostrar mucho interés involucramiento y solidaridad sería un ejemplo de cortesía positiva a nivel textual digamos los españoles podemos estar tranquilos y pensar que no es que seamos mal educados al preguntar directamente donde está la universidad sin más alternación o pedir cualquier tipo de cosa directamente no es que consideran siempre que somos demasiado bruscos sino que somos corteses de otra manera exactamente ¿tenes una pregunta Antonio? Es que me la dices porque siempre hablo me interesa saber si usted se considera purista digamos en el sentido estricto de la palabra o si se siente también arrastrada por la oleada de yo que sé de préstamos de anglicismos y cosas así o tiene muy buena conciencia de ser purista y bueno yo creo que la diré después porque lo digo porque le pregunto bueno creo que ningún sociolingüista puede ser purista o sea que ser purista quiere decir rechazar algunas realidades del idioma que un sociolingüista estudia sin distinguir entre ovejas negras y ovejas blancas me refiero al uso personal de usted del idioma bueno yo hago mucho cambio de código sin ser hispana de nacimiento pero se me ha pegado porque a veces me resulta y no lo veo como algo negativo o sea que no estoy de acuerdo con todas las innovaciones pero muchas las encuentro necesarias o no me molestan o sea que creo que creo que voy con la corriente porque me lo preguntan es curioso porque hay algunas cosas que ocurren aquí en Estados Unidos pero ocurren también en España como por ejemplo el discutir usted ha dicho no es mi intención discutir que no vamos a discutir que sería pelear y esto del trato formal e informal también que son palabras típicamente que vienen del inglés esto de lo informal en España tiene otra connotación este es un informal cosas así el trato formal e informal me apunté varias cosas es que a veces estas cosas entran como terminología lingüística se usan en la terminología lingüística aunque puedan tener otros significados también y como actos del habla considera usted algo como por ejemplo buen fin de semana que lo pases bien buen fin de semana ese sería un acto de habla típico y te contestan tú también buen fin de semana tú también lo oigo siempre y estas cosas también se toman en préstamo le digo porque mi lengua nativa es el rumano y por ejemplo en el rumano hay mucha influencia del inglés muchísima aunque no hay contacto directo es solo contacto cultural pero muy fuerte y yo salí de Rumanía en el 84 nunca nunca se oía eso de que tengas un buen fin de semana ni siquiera existía el concepto de fin de semana ahora todo el mundo dice que tengas un buen fin de semana tú también o sea así que son también votos culturales que se introducen mire mi lengua no es el español mi lengua nativa así que mi español es una mezcla algunas veces son cosas españolas o algunas cosas son latinoamericanas o sea eso es un perfecto ejemplo de híbrido si quieren de nivelación lingüística así que seguramente se me han pegado también algunas cosas bueno la última preguntita un comentario muy breve en relación al uso del tú del que he hablado antes no recuerdo exactamente de qué comunidad lingüística estaba hablando cuando puso el ejemplo pero hablaba del uso del tú que se ha sobregeneralizado en los hablantes de herencia en contextos formales y ahora mismo no recuerdo exactamente de qué comunidad estaba hablando si era de la mexicana Lipsky se refería a varias comunidades incluyendo porque se ha centrado mucho en lo centroamericano en la expansión del tú que existe en España también indudablemente cuando cuando iba a España en los 70 me hablaban de usted ahora qué quieres tengo 73 años muy contenta cuando me dicen qué quieres precisamente quería comentar lo mismo que acaba de decir usted ahora porque en España también yo llevo un tiempo fuera y me doy cuenta cada vez que vuelvo que el uso del tú está mucho más extendido cada vez más en contextos formales y probablemente eso sea frecuente en comunidades de hablantes de herencia pero también en muchos países de hispanohablantes está habiendo un cambio en la norma es cierto lo que decía la chica ahora hablamos de tú con los padres muchas gracias no gracias a ustedes espero no haberles aburrido demasiado muchas gracias aplausos 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 aplausos